Amigos míos, amigos de YouTube, estamos acá en un estudio de producción de música. Acá tengo a mi amigo Wimpyc no? Giarán. Yo voy a armar toda la vuelta al Revolú, este nuevo tema de aquí con mi compañero Jota. Aquí con mi hermano también el evangelista de la producción. Acá está el maestro de la edición de todo el evangelista no? Como está mi gente? Posé ahí con mi pala y apoyándolo en su canal de YouTube. Acá vamos a hacer amigos, vamos a ver cómo se crea desde cero, sería una canción Totalmente, aquí vamos a meterle todo el flow, el flow violento, eso sabes Así que amigos míos, bienvenidos, vamos a ver cómo va a quedar este tema que queremos lanzarlo Así como para intro de cada video que tengamos Y bueno, vamos a ver cómo nos queda esto Estamos probando la pista primeramente mis amigos Por acá tenemos ya lo que serían los instrumentos, acá está la consola Acá tenemos monitores para ver mis amigos, eso ya nos ayudaron con la luz también Bueno vamos a conocer un poquito por acá mis amigos, acá es donde graban, acá es la edición nada más Vamos a conocer mis amigos, miren acá yo voy a estar Acá amigos míos yo voy a estar haciendo un tema que ya lo escribí de antemano Acá tenemos ya los micrófonos mis amigos Acá es el área donde pues tú te despapayas aquí pues mostrando el flow, el feeling que tenemos por acá Miren, tenemos por acá también esto que es la consola Para componer imagino las pistas y todo eso Ahí está el drone y miren, acá es donde vamos a mostrar algo, algo, algo para el canal Recordarles que no somos cantantes ni mucho menos que nos dedicamos a esto Pero quizás hacerle un temita al canal, al video para que más o menos vayan viendo de qué va el canal La gente conozca un poco más, ¿no? Y así que bueno, hay que decirlo y hay que respetar que mi amigo Wimpic Vente para acá mi hermano Bueno, Wimpic también pues Para quien tú compones o haces la música o para quien has hecho mi hermano, a ver de Bueno, yo soy artista, yo compongo y escribo canciones como la salsa Entonces yo soy artista de MR Music de Mr. Wilson acá en la capital Y pues yo tengo algunos temas de ahí Pueden visitarme en mi canal de YouTube como Wimpic Bebo En mi canal de Bebo Y todas mis redes sociales se van a enterar también como es la verdadera vuelta a manzana, melón y piña Así que vamos a ver cómo va a quedar mis hermanos ¡Vamos! El blog de Jota, el bloguero clandestino Soy bloguero callejero, para el mundo entero 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 Este es el blog, un falso morredor Encima, camarita, un chico y metrón Este es el blog, un chico y metrón Sabon, esta sal, pues, vectú de no Suena, martes, quiero Canal, retadero No te corres, mares, corruina, dinero Saliendo de la casa, directo, parecero Bueno, mientras Amigo Wimpic Wimpic estaba ahí arreglando un poco la letra Porque para el género como esto Vamos a tocar como es de reggaetón Que lo queremos así como darle ese género un poco Hay que hacer unas palabras un poco más cortas Y bueno, acá, mientras el maestro de las mezclas también está acá Yo estoy alistándome para ver qué hago mis amigos Así que bueno, vamos a darle Entonces voy a hacer el intro para que se vaya desarrollando poco a poco la música Así que pues en esta etapa voy a meter un poco más así como de flow Así que mis amigos, cuando quieras mi amigo, ¿me avisas? Ya Y todos saben quién ya vino Sí El blog de Jota El bloguero clandestino Y todos saben quién ya vino Sí El blog de Jota El bloguero clandestino Soy bloguero callejero para el mundo entero Soy bloguero callejero para el mundo entero Soy bloguero callejero para el mundo entero El bloguero callejero para el mundo entero Yo... ... Esto no entiende Apenas comienza el este Ahí viene Espera tío te digo Me hace así mirá Soy bloguero callejero para el mundo entero Sí, sí, dale En la tres, tac, tac, tac La tres entro Mejor que quieres entrar A ver, practiquemos Soy bloguero callejero para el mundo entero 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 Mano arriba, mano arriba ¡Ese es la jota! Este es mi blog, puntual como reloj, activa campanita, súbete en el blog Este es mi blog, puntual como reloj, activa campanita, súbete en el blog Suscríbete en el blog Soy bloqueo, calletero, parezco el techo Este es mi blog Yo, suscríbete en el blog, puntual como reloj Activa campanita, súbete en el blog Esta vaina es mi blog Suscríbete en el blog Soy bloqueo, calletero, parezco el techo Soy bloqueo, calletero, parezco el techo Yo, este es mi blog, puntual como reloj, activa campanita, súbete en el blog Aguanta, dale Suscríbete en el blog Están muy bien Este es el blog, puntual como reloj, activa campanita, súbete en el blog Este es el blog Yo, yo pensé que faltaba Vamos, vamos Yo, yo Que el mundo se entere que yo soy bloguero Alistando mi cámara, eso va primero Grabando los videos, todos desde cero Alegrando familias y al mundo entero Vamos paso a paso, sin reservar el vaso Si quieres entretenerte, manito, hazme caso Se entero a lo mío, sincero, un fracaso Ya vamos Yo, yo Que el mundo se entere que yo soy bloguero Alistando mi cámara, eso va primero Grabando los videos, todos desde cero Alegrando familias y al mundo entero Vamos paso a paso, sin reservar el vaso Si quieres entretenerte, manito, hazme caso Se entero a lo mío Yo, yo Que el mundo se entere que yo soy bloguero Alistando mi cámara, eso va primero Grabando los videos, todos desde cero Alegrando familias y al mundo entero Vamos paso a paso, sin reservar el vaso Rebasar, rebasar Ahí está bacano, ahí estás bacano Sí Ahí está bacano, ahí estás entrando la voz bonita Entonces solo le continúo todo Todo, todo Vamos, vamos Yo, yo Que el mundo se entere que yo soy bloguero Alistando la cámara, eso va primero Grabando los videos, todos desde cero Alegrando familias y al mundo entero Vamos paso a paso, sin rebasar el vaso Si quieres entretenerte, manito, hazme caso Se entero a lo mío, sin ser un fracaso Si no te suscribes, dale y te va guachazo Yau Si Tere, bloguero, mi cámara, primero Videos, cero El mundo entero Paso a paso, el vaso Hazme caso Fracaso, suscríbete Guachazo, yau ¿Yo está bien? Ya está grabando Así es Y todos saben quién ya vino Sí, el blog de Jota El bloguero clandestino Soy bloguero galletero Bailo entero Soy bloguero galletero Para el mundo entero Soy bloguero galletero Para el mundo entero Soy bloguero galletero Para el mundo entero Este es un rock, un pal como reloj Activa campanita, justifico en el rock Este es el post de avenido, te digo yo La voz de danzar, wey, metímelo Suena más entero, cala el bien entero No tengo rivales, original y mero Saliendo de la casa, directo al cuadernero Lávandolo, para que lo vea primero, yo Este es el blog de Jota Suscríbete ahora Este es el blog de Jota Sescríbete ahora Este es el blog Gota Suscríbete ahora Este es el blog de Jota Suscríbete ahora Que el mundo se entere, que yo soy bloguero, alistando la cámara, eso va primero, grabando los videos, todos desde cero, alegrando a mi y a mi, al mundo entero, vamos paso a paso, sin rebasar el vaso, si quieres entretenerte el manito, hazme caso, me entero a lo mío, sin ser un rancaso, si no te suscribes de ley, te vamos a chazo, yao. Este es el blog de Jota, suscríbete ahora, este es el blog de Jota, suscríbete ahora, ya sabes, blog, suscríbete a mi canal, y activa esa campanita, yo soy el blog de Jota, el bloguero clandestino. Y al último, dime, ¿se suscribió o no? Si quieres, pongámoslo para ya hacer una sesión. ¿Lo digo así? Sí, sí, no, tú, tú, con tu voz dale, porque ya la mesa me quemada ahí. Ponle ese feeling. Ahí queda, amigos, como pueden darse cuenta, cimientos, de lo que un día fue construida esta fábrica, conocida como Imaku. Aquí sí vamos con mucha precaución, porque cuenta la historia por aquí, que en los hornos, siempre habita el duende. Así decían que en este bosque había el duende, ¿no? Siempre está jugando en los hornos. Tenemos horno por acá, tenemos horno por acá. Bueno, amigos, voy a ingresar, miren, a este horno.